Hola queridos amigos sean bienvenidos una vez más a nuestro canal de alejadí tv y hoy te vamos a preparar un delicioso lomo al ajillo muy fácil y rápido entonces acompáñanos hasta el final de este video Comenzamos con una libra de lomo le agregamos aquí todas las especies de tu preferencia como comino, sazonato, pimienta, sal y un toque de limón y mire vea agregamos el toque de limón así y revolvemos todo esto vea aquí ya este delicioso lomo está bien machucado mire como se ve revolvemos bien esto despacio y mire como queda nuestro lomo vea ahora luego vamos a coger una cebolla blanca o perla y la vamos a picar de la siguiente forma muy finamente para que cuando estemos sufriendo esta cebolla que bien delgadí tv entonces cogemos así y partimos de la siguiente forma vea iniciamos a partirla así luego cogemos del otro lado y vamos partiendo el tipillo como va quedando esto de bueno vea miren pues como va quedando si te está gustando esta receta dale like déjame un comentario en la parte de abajo y compártela entonces aquí continuamos miren aquí bien picadita ya estamos terminando de picar esta cebolla ahora luego vamos a coger 7 ajos y vamos a picarlo también de la siguiente forma tal manera que queden todos los ajos bien picados vea dinos desde que país nos están viendo para el próximo vídeo mandarte un saludo muy especial y un fuerte abrazo entonces aquí continuamos con nuestros ajos miren estamos picando todo esto miren como va quedando esto de bueno vea una receta una receta una receta para que ustedes la hagan en la casa con amigos o con familiares es algo que va a quedar súper súper delicioso entonces acompáñanos hasta el final de este vídeo luego cogemos en un sartén y agregamos un toque de mantequilla aceite agregamos los ajos que habíamos picado bien la cebolla perla un poquito de achote le volvemos todo esto despacio a fuego medio y miren como va quedando esto de bueno vea miren vea aquí luego vamos a coger y vamos a agregar el lomo de cerdo miren aquí está bien aquí estamos agregándolo todo de tal manera que lo vamos a dejar sellar por unos minutos con el ajo y la cebolla miren vea esto lo vamos a dar a fuego medio para que tampoco se nos vaya a quemar y miren como va quedando y miren como se ve esto de bueno vea entonces miren como se ve ya eso vea luego vamos a coger una manzana como el vino blanco está muy caro vamos a licuar media manzana de la siguiente forma miren retiramos aquí en el medio retiramos esto y ahora vamos a partir de la siguiente forma luego lo llevamos a la licuadora le agregamos un toque de agua miren y luego aquí ya licuamos esto vea tapamos y miren tapamos y miren como va quedando luego cogemos y vamos volteando nuestro lomo miren como se ve ya es bueno vamos volteando esto despacio que no no vaya aquí miren vea Ahora cogemos ya después de voltear todo esto Vamos a agregarle el poquito de manzana Que habíamos licuado, miren, le agregamos un poquito de manzana Y un poquito de miel, vean No mucha, le agregamos un poquitico apenas Y ahora por último le agregamos un limón Para que baje un poquito el dulce de la miel Mire, un limón entero, vean Vamos agregando aquí Luego después de agregarle todo esto Le agregamos otro poquitico de sal, no mucha Y pille como va quedando esto de rico, vean Luego ahorita tapamos y vamos a hacer una deliciosa ensalada Muy rica y fácil, vean Aquí cogemos la lechuga Y la picamos así de la siguiente forma Miren como se ve eso de bueno, vean Picamos nuestra lechuga Luego después de picar esto Vamos a coger un tomate y vamos a hacer lo mismo Vamos a picarlo así Tomate medio verde Ustedes pueden utilizar tomate rojo A mi me encanta que las verduras estén un poquito verdecita Porque da un contraste y un color muy bonito A la hora de mezclar todo este ingrediente Entonces aquí cogemos un aguacate Partimos la mitad y hacemos así De la siguiente forma Luego aquí cogemos una cuchara Y retiramos todo nuestro aguacate en cuadrito Miren como se ve eso, vean Vamos sacando todo esto Luego así sucesivamente vamos a hacer con el otro Espero que te esté gustando Miren como vamos haciendo esto, vean De la siguiente forma Aquí Hacemos esto Y retiramos todo lo de adentro Miren Despacio Luego vamos a coger una cebolla blanca O cebolla morada La de su preferencia Y vamos a partirla así bien delgadita Miren, vean Vamos partiendo esto bien delgadita Miren como se ve ya Aquí ya estamos terminando de partir Nuestra cebolla Miren Aquí terminamos Ya casi Y luego vamos a mezclar todo esto Vean Le agregamos un toque de sal Un poquito de limón Y iniciamos A mezclar todo esto Miren como se ve ya Nuestra ensalada Una ensalada verde Y se ve muy rica Miren, vean Uff Super deliciosa Luego vamos a estapar Nuestro lomo Para ver como va Todavía le falta secar un poquito Miren como se ve Pero ya se ve esa jugosidad Se ve que está quedando Super rico Luego vamos a coger Un poquito de cebollín Y lo vamos a picar Muy delgaditico Para agregarlo a nuestro lomo Vean Entonces iniciamos a picar esto Miren como se ve Si estás llegando Hasta el final de este video No olvides de compartirlo Dale like Y dejarnos un comentario Entonces aquí continuamos Picando esto despacio Luego aquí terminamos Y vamos a agregar todo esto A nuestro lomo Que ya está secando Y pille como se ve Eso de rico Vean Una receta muy fácil Y rica de preparar Miren como se ve Y aquí ya quedó Nuestro lomo Ya está bastante seco Vamos a bajarlo Y vamos a emplatar Esta delicia Con un poquito de arroz Nuestra ensalada Papa Y nuestro lomo Aquí agregamos Nuestro lomo Miren como se ve Eso de rico Dinos ustedes Como emplatarían Esta delicia Entonces Déjenme en los comentarios Pille como que yo estoy bueno Entonces Aquí vamos a comer Y llegó la hora Que les gusta a ustedes Que me gusta La hora feliz Vamos a comer Esta delicia No olviden De darle like Compartir Y seguirnos para más Chao Chao Pescado